Una eminencia para nosotros en lo que es la historia y lengua guaraní, que es el profesor Rablín Galliano, que es como nuestro propio animado en nuestra casa, es siempre bienvenido. Entonces sabemos que él es el creador de Wikipedia en guaraní, fue un precursor en cuanto a la elaboración de la ley de lenguas también, y autorismo, entonces le doy paso y bienvenido, profesor. Muchísimas gracias. Lo escuchamos. Muy buen día para todos, ¿qué tal, cómo están? Buen día. Un placer compartir con ustedes, agradecido a la profesora, a las autoridades de la universidad, y a ustedes también. Creo que te pregunté a la profesora, que estuvieron el año pasado en la anterior presentación, y hoy vamos a hablar de su continuidad. Vamos a dividir en dos partes, un poco para vincular lo que vimos el año pasado y entrar en el tema propiamente que tiene que ver con el guaraní durante la guerra del Chaco. Quiero mostrarles, justamente por eso vine preparado con dos mil equipos de acá, quiero mostrarles una placa para iniciar nuestro encuentro de hoy, a los que nos están siguiendo también desde Ciudad del Efe y desde el Colón del Oído, un saludo afectuoso para todos ellos. Y bueno, para ponernos al contexto, ¿dónde estamos? ¿Qué características tenemos hoy como paraguas? Como ustedes ven ahí en la imagen, en la proyección, voy a aumentar esta parte. Esto es el resultado de una encuesta integrada de hogares, que se llevó a cabo en el año 2019, como ven allí, entre la población de cinco y más años. Los resultados fueron dados a conocer en 2020 y estos datos lo más seguro que van a ser confirmados por el último censo. Puede que haya un dato importante en cuanto a lo primero que ven ustedes acá, que se situa en 38,5%. Ese dato es muy importante para lo que vamos a conversar hoy y para entender también por qué durante la guerra del Chaco el guaraní se convirtió en una arma estratégica, hablando en términos de lo que a la época correspondía. Estábamos hablando de una guerra y esto fue, palabra más palabra menos, un arma que tuvo en este caso Paraguay. Y hoy, imagínense ustedes, tenemos 38,5. Ustedes son estudiantes y próximos a ser profesionales. En Argentina, en el排xión de los niños, ya saben que el hijo de los niños, médicos de los dientes, ¿verdad? Son los doctores, los niños de los niños, a los niños de los niños de los niños, va a haber mucha gente que se va a acercar a ustedes a plantearles un problema, el buco de estado, y los van a hacer, seguramente, guaraní. y lo ideal también es que por una cuestión de confianza con el usuario, con el paciente que tengan, también ustedes puedan decirle como mínimo, va a este copa va a ir para ascender como va a ascender que te duele, donde te duele cuando, son cuestiones básicas y que es lo que eso genera y genera una empatía un vínculo de relacionamiento interpersonal, muy importante ya a partir de ese momento el paciente se siente cómodo porque sabe que es la persona que está allí le está atendiendo muchas veces la gente va a los centros asistenciales, a los hospitales independientemente que pueda ir a un centro odontológico, me refiero a general, al tema de la salud y siempre se genera una especie de temor en alguna medida está de vergüenza y eso por parte de la gente, cuando plantea sus situaciones lo hace para mí, nadie lo entiende y ustedes saben también que eso puede generar una situación delicada y al no entenderle a lo mejor una atención indebida puede generar en este caso circunstancias más complicadas por eso es importante 38,5 sobre 8 millones que probablemente son que implica si quieren plantear por un ratito 40, muy poca la diferencia 8 por 4, 32 le sacamos 200 mil que antes de millones igual de gente que en Paraguay se comunica exclusivamente a Guaraní mayoritariamente a Guaraní o únicamente a Guaraní y ese es el dato importante esa gente no es que está frinconada en un departamento de Paraguay no es que yo acá puedo decirle a ustedes a los 3 millones nos vamos a ir a encontrar todos en cada zapada y uno sale de ahí y el rollo habla castellano eso no es cierto vamos a encontrar a Guaraní hablantes de todos lados ayer pasaban una entrevista en uno de los canales a un guardia de seguridad acá en el pleno mercado con una zapatilla él hablando de Guaraní pero pobre señor que estaba allí en la interperie y hablando de Guaraní el periodista también encargó la conversación de Guaraní y donde estamos hablando acá en pleno centro del mercado 4 y eso va a ocurrir alrededor del palacio de gobierno del congreso los bañados cualquiera de ellos entonces esa es una realidad que está presente en el entorno y lo ideal es entonces en ese contexto que ustedes que están viendo siempre pagados el siguiente segmento dice Guaraní castellano personas que hablan en ambos idiomas puede darse acá entre ustedes 30,6 es un porcentaje alto que sería nuevamente si quieren se multiplicar 8 por 6 24 2 millones 400 mil paraguayos que en este caso hicieron que solamente se comunican en ambos idiomas donde probablemente hay también una cuestión interesante de una licea y de tomar en cuenta que en este grupo de 2 millones 400 mil hay una mayoría que primero aprendió a hablar Guaraní y en segundo lugar aprendió el castellano es decir lingüísticamente él está tiene una predisposición hacia su lengua materna llegado el momento habla más expresa más Guaraní pero también tiene la posibilidad de comunicarse en Castellano en mi caso yo les había comentado a ustedes yo nací crecí en Asunción crecí en el interior fondo de calzapá y hablé toda mi vida hasta los 6 años Guaraní pero yo en cualquier momento mi facilidad era comunicarme Guaraní lo que más me costaba hasta me molestaba en algún momento era hacerlo en Castellano o tener que entender Castellano obviamente mantén popular dos lenguas no tengo problema pero digo esa es una cuestión que lingüística es importante siempre la primera lengua marca la vida de una persona en un contexto bilingüe cuando una persona habla 3, 4, 5 idiomas siempre su lengua materna es la que va a predominant si miren ustedes en este dato que es un dato que subió con el tiempo 28,5% del Paraguay se comunica exclusivamente en Castellano sin embargo con respecto a Guaraní sigue siendo minoría si tomamos esa relación de 40% que es donde damos de esos 28,5 y ese 30% tenemos ahí 70% del Paraguay que se comunica en este caso en Guaraní al idioma más hablado es de Guaraní por más que así como también le dije el año pasado yo no hablo completamente de Guaraní yo hablo de Guaraní y yo le puse en una situación también interesante tampoco hablamos correctamente de Castellano hablamos de Guaraní de Castellano y le puse a uno de cien tan comunes tan cotidianos que uno dice por ejemplo vení na o andate na o contale na parece Castellano pero la terminación na es Guaraní na es ayuna merena en Japona y yo uso son Castellano y yo vení na andate na contale si no na yo le decía que vení que mañana traele que a tu mamá llevarle que este regalo que y que y que 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 Guaraní el yuke el porque yapoque y le dije en algún momento las dos terminaciones juntamos y decimos que na y a lo largo que ya nos decimos decirle que na llevarle que na contarle que na a tu mamá y eso que es un hijo barato o cuando uno dice yo ni o yo ni yo no sabía ni yo ni co O cuando alguien le hace una pregunta y dice, ¿qué pido que es? O más comúnmente hoy se usa mucho la expresión, vos. No, vos. Decimos, opa, opa le dijiste, opa le llevaste, opa le contaste. ¿Qué? Yo para. La gente cree que habla castellano, al final estamos hablando yo para de castellano. Y es lo mismo que ocurre con el guaraní. La razón, no haber aprendido bien ninguno de los dos idiomas. En otras palabras, tampoco nos enseñaron bien ninguno de los dos idiomas. Quien habla bien, el que quiera hablar. Si ustedes hacen un esfuerzo, van a poder hablar todo el guaraní que quieran y todo el castellano que quieran. Es más, también acá les hice un comentario. El castellano nuestro, se piensa guaraní, se dice en castellano. Cuando nosotros usamos, le decía yo la frase, si que. Le decimos, vino, si que se fue, si que trajo, si que le contó, si que a su mamá. Si quiere, no quiere decir nada. Pero todo el mundo dice, si que. Y a la hora de preguntarnos de dónde viene el si que, en nuestro castellano del Paraguay. Y eso viene del guaraní catú. Cuando uno dice, o un catú coje, vino el si que ayer. El catú se convirtió en si que. O verá, ha catú y tú, le llevó el si que a su papá. Y el si que, que no es otra cosa que la traducción de catú. Y así también ocurre con otra, el caso que le decía, tan particular, tan hecho de decir, vení un poco. O llevarle un poco. Y en Paraguay todos entendemos que un poco es todo. Si a mí me dice vení un poco, yo tengo que venir todo. No es que venga hasta la mitad, pero ahora vení otro poco. Verás un poco, es todo acá. Ahora, ¿de dónde viene? Viene del guaraní, mi. Ere un mí, y nosotros lo traducimos vení un poco. Ere un poco, y llevarlo un poco. No puedo un mí, contarlo un poco. Y un caso más que les había dicho, que es tan pintoresco, es el caso de balde. Yo le dije que el castellano existe en balde, pero nosotros usamos mucho de balde. En vino de balde, le dijo, de balde, se fue de balde. Y un caso que para mí resultó más pintoresco, eso de decir, le pegó de balde y té. Y ese de balde y té, y té otra vez en guaraní. ¿Qué significa eso? Es la traducción de reí. Cuando yo digo, o u reí es vino de balde, reí es de balde. O u era jareí y llegó de balde, reí, de balde. ¿Me entienden? Entonces, cuando, por más que nosotros hablemos castellanos, o sea, usemos palabras castellanas, resulta que ese castellano que hablamos es muy particular. Porque, repito, si quien no existe, un poco no existe, o sea, no son expresiones correctas en castellano. Sin embargo, nosotros decimos eso. Y la persona puede decir, yo no dije una sola palabra guaraní, que mi cliente no dijo, pero la construcción fue pensada guaraní y dicha en castellano. Bueno, este es un dato importante. Lo otro que quiero recordar un poquito, así, chiquitito, es el caso de la antigüedad de la lengua guaraní. Y quiero mostrarles acá, en esta siguiente placa, que esto también creo que es interesante para todos, no solamente para ustedes. Cuando nosotros hablamos de los indígenas, hoy hablamos en tiempos pretéritos. En cualquiera de los libros, yo les dije, uno puede reformar lo que archiva, decimos, ¿cuál es la expresión? Los guaraníes, que es lo que más comúnmente se usa, o los pueblos indígenas, los indígenas, vivieron, recogrieron, se alimentaron. Y eso es un dato importante a la hora de analizar la antigüedad, sobre todo de esa otra parte de nosotros, esa parte que está vinculada con los guaraníes, con ese caso que les tiene el expulso. Y hasta hoy, los indígenas tienen esta costumbre, se entierran en forma vulnerabilia, una gran mayoría de ellos lo siguen haciendo. ¿Esto con qué tiene que ver? Y con parte de la cultura tradicional que ellos tienen. Es la penticúbina, el co guaraní. Y usan esto que se parece a una especie de cántaro, ¿verdad? Es un camusín. Pero fíjense que la boca es bastante grande. ¿Por qué? Porque allí se introduce el cuerpo fallecido. Cuando no era una persona, ellos comprimen el cuerpo, porque saben que va a quedar hieso duro el cuerpo. Entonces comprimen y allí viene el alfarero. Y hace la urna y luego entierran los fallecidos en la posición petal, pero cabeza arriba, pies abajo. Ellos creen que esa persona fallecida, así como nosotros tiramos una semilla bajo tierra, ¿y qué ocurre? La semilla, de la semilla nace una planta y un alo después. Y así también ellos creen que depositamos los restos de una persona en esta urna, en algún momento, con la ayuda de cantos, con la ayuda de oraciones, con la ayuda de la danza, diariamente invocando, pidiendo a Yandelú, esa persona puede volver a la vida. Es un concepto interesante, distinto a la concepción cristiana. Aclaró que esto toma parte de la división guaraní. Y acá aquí lo que quiero mostrarles, este dato que está aquí en la parte, van a encontrar ustedes, van a recordar, porque esto les había mencionado yo, 3.620 años de antigüedad tienen esta urna. Ha sido estudiada con la técnica carbono 14, esto está documentado, este es un informe científico, un trabajo de profesión arqueológica, que se desarrolló en la década de los 80, terminó en 1988. Fue liderado por un paraguayo llamado José Perazo, acompañado de una arqueóloga muy conocida, Luciana Palestrini, de una arqueóloga paraguaya muy importante, que también trabaja en el ámbito de la investigación, la doctora Ana María Castillo, y un equipo de investigadores. Ocho años rescatando urnas funerarias en la zona de Caballeros Paraguay. Ellos llegaron a Cabra 4 metros de profundidad, y ese hospital a 4 metros de profundidad tienen 3.620 años. ¿Por qué es importante? Porque ese libro de historia que ustedes le dieron, que yo leí, que todo el mundo le dieron Paraguay, cuenta la historia a partir de la llegada de los conquistadores. Y en el primer rato que ustedes van a recordar, que Paraguay se destruyó por agua, en 1524, se va a llegar a otro. Y en 1527, tres años después, cruzó por tierra, y fue al dato peruano, que era la riqueza, que era el ecografía, y descubrió el Paraguay por tierra. Y 10 años después, el 15 de agosto, todavía no tenemos ni 500 años, como 486, creo que, años de la, y ahora vamos a cumplir 484, pero antes de poco, de la Fundación de Fuerte de la Asunción, en 1527. Y les invito, en vez de 400, les cuente de los 500. Y son 3.120 años de historia, que nosotros, desde ese tiempo, no tenemos ni idea, y esta gente que está acá, ya en este lugar, tenía la costumbre de enterrarse en urnas. No hay que tirar los cuerpos a la interferencia, que pase con eso, cualquier cosa que pueda pasar. No hay que tirar los cuerpos a la interferencia, eso no. Esto es un primer dato. El otro dato que quiero recordarles, y ya después estamos en el tema, es este que está acá. Esto se encontró, ¿dónde? Es igualista a la forma que vimos anteriormente, o sea, la forma de que está hecho, se hace de arcilla, y en los dos casos, van a ver ustedes este borde, ornamentado, ¿verdad? Hasta eso, ellos demostraron con eso, no solamente que respetaban la muerte, y le daban un tratamiento tan, pero tan especial. No es que tiraban los cuerpos, insisto, sino que ponían estos cuerpos en estas urnas, decoradas por ellos. Hoy, los que estudian estos borde, ornamentados, están seguros que son como códigos de barra, porque ninguno se parecen, es como si parecen, ellos ya conocían estos códigos de barra. Esto que ven ustedes acá, estas urnas, si ustedes visitan, allá los que están viéndonos en Ciudad del Este, no les queda, seguramente son 7 kilómetros, si están en el centro de Ciudad del Este, a Hernandarias, en Hernandarias está el Museo de la Tierra Guaraní. Ustedes visitan, y van a encontrar estas urnas. ¿Cuántos años tienen estudiadas con la misma técnica que Arrón 14, por pedido de las autoridades de Ciudad de Paraguéres, en los brasileños? Estas tienen las más recientemente cerradas 8.000 años, y las más antiguas se encontraban. Esto es cuando se hicieron las excavaciones para poner la base de esa enorme molde de cemento que es el de Ciudad. Y a medida que se excavaba, la costa de Paraná se iban a encontrar nuestras urnas. Las más antiguas tienen 10.000 años. Entonces, yo solo decirle, y a todos donde me toca dar a los tipos de charlas y todo este tema, aprovecho y voy a seguir acá. Lastimosamente, nadie puede querer lo que no conoce. Probablemente ustedes, ni siquiera porque hayan querido o no, esta información a lo mejor les llega en este momento, no les llegó antes, y probablemente alguna sensación de asombro puede causar y decir, ah, porque ¿cuánto tiempo hay que ser que estaban acá? Y yo no sabía esto. Y el libro, ¿a dónde? El libro tiene hace 480 años. Y de allí se cuenta la historia, y se cuenta la historia de la perspectiva europea. Porque nos van a encontrar en estos libros, por ejemplo, ningún héroe indígena. Y si llegasen a encontrar, traiganme uno acá, yo te pago mínimamente un millón de dólares a cualquiera de ustedes. Que me traigan una página de un héroe de cualquier escuela con una información de un héroe indígena al cual se estudian en la escuela. Yo puedo hacer la apuesta tranquilamente porque sé que no voy a perder. Aunque no tenga un millón, y si voy a poner un millón de dólares, yo sé que no voy a perder porque esa información no existe en los libros. Bueno, y el último dato de esta serie es esta que está acá. Hablamos nomás, el último, el que le mostré este curso, y esto es la década de 90. 93, 94. Se dieron a conocer esos resultados de 8000 y 10 años. Esto es lo más reciente, y esto que ven acá es una piedra que parte del costado de un cerdo, la zona de la Mambaia. Y esto que ven acá son inscripciones rupestres. Un código de comunicación utilizado antiguamente por los indígenas de la Mambaia. Los indígenas son los famosos más instabilitados. Son de la familia guaraní. Y ellos, desde antiguo, que tenían la costumbre inclusive de realizar este tipo de comunicación. Cosa común en varios lugares de Europa, en otros lugares. Acá se encontró en la zona de la Mambaia y también en otros lugares. Aquí también, los que hicieron este estudio eran parte de un equipo multidisciplinario que vino de Europa, de España, para ser más exactos. Trataron dos años, 2007 a 2009. En el 2009, dieron los resultados de la investigación. Ellos dicen que el ser humano que vive acá, el más recientemente el resultado, tiene 5000, 200 años, y el más antiguo, en el lugar que estuvieron, tiene 12.000 años de antigüedad. Entonces, estamos hablando de una historia recolombina muy, muy metida en el tiempo. Y lo más nuevo que sabemos es lo nuestro a partir de la llegada de la llegada de la llegada de la llegada y que pasó y en ese tiempo una cuestión interesante. Si nosotros llegamos a este resultado que está acá, ¿qué hizo que Guaraní revalesca? ¿Por qué hablamos todavía? y la respuesta está en la mujer. Llega el partidador, embaraza una partida de mujeres, no se hace cargo presidente ninguna, esa criatura naciera, ¿de quién? ¿De una madre que hablaba chino, hablaba inglés, hablaba alemán, hablaba ruso? No, hablaba Guaraní. En la ausencia del padre, ¿quién se encargó de buscar a la criatura? Y la madre. ¿Es que idioma lo dice y lo hizo Guaraní? Y por más que hayan llegado acá varios de estos conquistadores y después no solamente los que tenían digamos un cargo en la jerarquía, sino que otros más, ¿qué es lo que ocurrió? Que la multiplicación siguió dándose en términos lingüísticos de un idioma Guaraní. Así llegamos hasta la época de la independencia. En la independencia los próceres que conocemos de dónde eran. Pero el caballero era Tomartín, porque el señor Diego era el que yo. ¿Y qué idioma se hablaban en el que yo? ¿Inglés o francés? Guaraní. ¿Qué idioma habló tipo? Habló Guaraní. Se produce la independencia, entra Rodríguez de Francia. Rodríguez de Francia tenía una población mayoritaria de Guaraní. ¿Qué hace él? Cierra la frontera como se dice habitualmente. Eso generó una mayor intensificación de todo lo vinculado a la lengua y a las tradiciones acá internamente en Nueva. Muy poco pudieron entrar de afuera. Ese proceso de apertura se da con Carlos Antonio López. Un corto tiempo viene el asunto extranjero, hay una visión un poco más amplia, sube después su hijo y ya al subir el hijo empieza la guerra. El antecedente, si queremos, en materia lémica que tuvo el Paraguay antes de la guerra del Chaco, la guerra del Temprano. Seis años prácticamente, lo que los aliados dirigieron en un primer momento de toadurar, en una semana, en un mes eso termina y todo lo que es Paraguay desaparece. Y el temor inicial empezado por cuando uno emite era que si queremos eliminar a Paraguay que no tenemos que eliminar a Baraní. Había una clara conciencia entre los aliados de que Paraguay tenía un factor de cohesión psicosocial, que es la invalentera, ya no en vuelvo a ayuda y ese elemento era el Baraní. Entonces, Miter fue el que públicamente dijo si queremos eliminar a Paraguay, eliminemos a Baraní. Empieza la guerra y obviamente vuelvo a repetir y espero que no se cansen que haga cada rato este comentario porque es importante. ¿Qué idioma hablamos? Y que era Baraní. Podían haber contado con los dedos en la mano cuando quedaba de castellano, pero poco nada, ¿verdad? ¿Qué hace López en 1867? Le llama a los entendidos de Guaraní, entre ellos Luis Camino, Natalicio de Luis Camino, pero Natalicio María Talaera y les pide a ellos que hagan un asedario y ese fue que se utilizó en los periódicos de penchera como el cabichutí. La palabra cabichutí es la vipa, esa que pica y la función de ese periódico era picarle al enemigo, es decir, se burlaba de las tropas enemigas, de las autoridades y esa es la función. Por eso hasta el nombre era el de cabichutí. Estaba otro que se llamaban Cacique Lambaré, estaba otro periódico llamado La Estrella y el último El Centinero. Eran cuatro periódicos, pero el que comunicaba al Guaraní era periódico que era así bien tradicional en la época era el cabichutí. Cuyos números ustedes pueden encontrar en internet donde se pueden descargar. Ahí no son muy complicados los procesos para poder llegar a ver eso. ¿Qué pasó? Todas esas grandes batallas, la de Piri y Uri, por ejemplo, ustedes siempre se ponen a Francisco el Papa que a cada rato dice la mujer paraguaya la más gloriosa de América. Él sabe bien por qué dice eso. Él sabe que esas mujeres, por ejemplo, en Piri y Uri cuando ya no había nombres, las últimas esas mujeres salieron y a pecho gentil, como se dicen, con gazotes, con piedra, con todos los que había y salieron a pelear. Y esas mujeres, insisto, yo no hablaba en inglés, ni más, no hablaba guaraní. ¿Verdad? Muchas de ellas cayeron muertas, decapitadas, todas, y las otras que quedaron fueron inclusive violadas, quedaron embarazadas y esas son las que hicieron un acto tremendo, mataron a sus hijos en sus vientres. Cosa que cualquiera de ellos tan loca, no, habría que estar en los zapatos de ellas en ese momento. Producto de la violación y producto de lo brasileño. Cosa que normalmente no se cuenta. Yo tampoco digo esto como para que hagamos una especie de apología, o qué sé yo, que yo le diga con esto, bueno, vamos a empezar, no pasa por ahí. Simplemente pasa por conocer y por saber el tipo de mujer que era esa que combatió allí. Y cuatro días después, esto fue el 12 de agosto, en 1969, el 16 de agosto, la batalla de Acostañín, donde mueren niños, asesinados, decapitados, criaturas que hablaban en guaraní, las madres que estaban en los matos rales llorando guaraní, los que cayeron presos increíbles, más de 2.000 niños, todo eso hablaba guaraní. Termina la guerra con la muerte de López el 8 de marzo, fíjense, una semana, el ejército de ocupación quita un documento diciendo, entre otras cosas, queda prohibido el uso de guaraní en las escuelas. Y allí viene una de las represiones más fuertes. Los propios docentes que nos podían formarse acá fueron a la Argentina que vinieron acá y el discurso era hablar guaraní sos guarano, hablar guaraní sos pibrio, hablar guaraní sos campesino, hablar guaraní sos ignorante, hablar cateniano, ah, esto sí, es gente culta. Hay que hablar más guaraní y que hablar cateniano. Era todo un proceso de sacarle la identidad, sobre todo esa justicia que estaba dada y que sigue estando dada por el idioma. Si hoy 70% de la gente sigue hablando, la pregunta es, ¿cómo? Aparte de que se le pegaba por la boca, aparte de que tenía que albobiliarse por hablar guaraní, que tenía que recorrer el patio y la escuela diciendo, no voy a dar más guaraní, no voy a dar más guaraní. Con todo eso, hoy seguimos hablando. Y la pregunta otra vez surge en ese momento. Gracias, muy amable. El Paraguay queda dismado, dismado. Y quiero dejar constancia también en el momento que no existe prácticamente en el mundo una guerra tan pero tan drágica, tan sangrienta, tan salvaje como la del 70. Lismado. Las guerras se ganan, en el peor de los casos matando 50% del enemigo. Acá 90% del Paraguay está aniquilado. ¿Verdad? ¿Y quiénes restan una partida más numerosa de mujeres y unos pocos hombres que se dedicaron a multiplicar el Paraguay? y allí sale la otra mujer de la pobreza que comienza primero que nada a tener 10, 12, 15, 20, 25 hijos. ¿Verdad? En el Paraguay el Paraguay y el Paraguay que no sin habitantes y esa mamá otra vez hablaba la misma bronca. ¿Hablaba inglés? ¿Hablaba inglés? No, ella habló guaraní. ¿En qué idioma lo cual explico en guaraní? Y esa es la razón por la que se sigue hablando. Conste que en ese tiempo a ella, mamá, a su hijo se le prohibía y igual se siguió hablando porque no había otra forma. Nadie podía sino más aprender otro idioma si solamente había guaraní, no había en escuelas. Y allí llegamos al tema que hoy nos trae a los recuerdos al otro triste episodio médico que estuvo el Paraguay la iglesia del Chaco. Con estos antecedentes que le puse el Paraguay llega con una población importante que cree que en algunos casos dicen 350 mil, un poco más, un poco menos, después de haber quedado yemados, éramos 700, según el alumno 700 mil, quedó para ir ya de 60 mil y de allí las mujeres se encargaron de hacer en 60 años la reconstrucción del país. Yo me refiero a la parte demográfica. Esa población que llega a la guerra del Chaco encuentra Paraguay con un presidente que fue en Ica y habla que dentro de la previsión que él tomó llegó a comprar algún tipo de armamento por si se diera algún tipo de conflicto internacional. No era mucho pero había algo. El otro lado ya Bolivia era preparada. Ustedes saben que la historia le dice que Bolivia no tenía acceso al Océano Pacífico. Tuvo sus guerras ni Perú ni Chile le permitieron salir a la costa. El Pacífico ¿qué hace Bolivia? Mira a qué lado. Y este lado estaba Paraguay y Paraguay era una salida al mar por el Río de la Plata. Entonces viene la guerra aparte de eso también todos sabemos y hasta hoy se sabe aunque no es una cuestión todavía cortada son 50.000 excusas que hay por medio pero el Chaco es un territorio donde existe petróleo ¿verdad? y detrás de Bolivia también había un interés poderoso que era de los Estados Unidos. Estados Unidos perfechó a Bolivia. Bolivia contrata a uno de los más destacados estrategas militares que fue Hans Kunt un oficial alemán que fue conocido desde Gatribia y Gatribia fue otro grande estratega en el ámbito militar hasta hoy estudiado en varias instituciones castrenses militares del mundo y al día no fue poca cosa ¿verdad? entonces cuando ese fenómeno se desarrolle se da empieza la guerra y hay una una canción que les voy a hacer escuchar ahora que es un poco el principio de lo que sería la convocatoria al Paraguay a ir a defender el Chaco y a buscar los restos de un paraguayo que fue asesinado y nada más y nada menos un joven oficial el teniente Adolfo Roca Silva amigo de él otro gran paraguayo un gran héroe que fue en su momento militar y luego volvió a la vida civil como cualquiera reconocido a lo largo y a lo ancho del Paraguay hablar de él es como si fuera hablar de Chilaver o poder hablar de cualquier otro personaje conocido decir Emiliano de Fernández es recordar parte de lo que significa la guerra del Chaco entonces acá quiero hacerles escuchar esta canción que escribe Emiliano de Fernández y cuando se produce en este caso la muerte de Adolfo Roca Silva y él le dice a la gente en esta canción justamente dedicada al teniente Adolfo Roca Silva un segundito acá le dice a la gente él consideró obviamente un ataque cobarde que se hizo en ese momento contra Adolfo Roca Silva y voy a poner acá un segundito un segundito un segundito aquí solamente una parte que me gustaría que quieras cuando quere un segundito acá vamos a ver con Gracias. 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 Entonces, lo que quería con esto era mostrarle a usted que este fue un incidente que prácticamente… él llama a todos losidores que le dice a la gente, vamos a ir a buscar a Carlos Casirvá. Obviamente el episodio del inicio de la guerra se da en 1932 y se entiende hasta el año 1935. Quienes fueron los que fueron a combatir y prácticamente todos los que fueron eran ciudadanos, jóvenes, algunos con más edad, otros ya inclusive entrados en los años, no digo ancianos precisamente, pero gente con edad. Y tenían una muy poca formación militar, fueron a combatir de esa manera. Llegaba un momento, Estía Rivia, en el 28 de mayo del año 1933, declara a Guaraní como idioma oficial de la tropa paraguaya. Ese es un dato muy importante. ¿Y por qué lo hace? Sencillamente por la misma razón que se había dado en ese momento en la guerra de 70. El Guaraní era el idioma conocido por todos y el idioma no conocido, poco hablado, poco conocido por los adversarios. Ustedes saben que hoy día también Bolivia era un territorio, en parte, perdón de Bolivia, territorio Guaraní. Los departamentos de Tarija, que está la frontera, Beni, Pando y Santa Cruz, son regiones donde se sigue hablando Guaraní hoy. Y entonces, sin embargo, el Guaraní que aquí se utilizó, era un Guaraní que tenía un carácter estratégico. ¿En dónde, por ejemplo, se llegó a utilizar el Guaraní? En las denominaciones de los distintos elementos. Por ejemplo, una ametralladora pesada. Si acá en Chalur, no lo tienen y conocen. Tiene normalmente dos patas, ¿verdad? Y tiene un porte como que está la cabeza inclinada. Se parece mucho, hablando mal y pronto, a un sapo. Entonces, ¿qué es lo que hizo, en este caso, el Comanchaco, el Comando del Chaco, nominar a la ametralladora pesada con el nombre y curulú? Entonces, los paraguayos nos decían, vamos a disparar con la ametralladora pesada. No, y curulú está curulú. A curulú, ondibuta decía, ondibú. Escupía, escupía. Bueno, eso es algo que en este caso, repito, es interesante para nuestro conocimiento. La otra, no sé si ustedes habrán visto una ametralladora de la época, más o menos circular de este porte, largo y con cuatro patitas finas, sobre las que se sostenían, parecido a un gato. Es decir, yo le pido a una escritora que me dibuja un gato, me hace una cosa así y me pone cuatro patas. Se llama maracayayí. Esa es la que está en el Museo Gómez por Puebla. Exactamente. Quedaron varias heridas que ya son más antiguas, las que son de la guerra de luz. El Chaco, obviamente, quedaron acá. Algunas están en el Museo Militar, se puede ver. Están a disposición de la gente siempre. Y también, en este caso, es importante mencionar que el teléfono, teléfono de campaña, se asoció con un elemento común en el ambiente. Ustedes conocen la liana que por ahí se dice Ixipó. Y era la liana que hablaba, Ixipóñe. Él le decía, bueno, ahí ya que no sabía eso, estaba perdido. Por ejemplo, los oficiales, uno de ellos, por mencionarles uno de los nombres, el coronel Rafael Franco, él tenía un problema en una de las piernas. Era Rengo. Entonces le decían León Cané. León, era él, porque era un oficial, ya el nombre de León indica que es alguien que tiene poder. Y Cané, era el reino. Mucha recién el coronel Franco, decía León Cané. Ese tipo de estrategias que utilizó Paraguay. Y luego, por ejemplo, estaban las famosas frases, en este caso, parte de los mensajes cifrados, que cuando una tropa pedía socorro, pedía alguna cosa, lo hacía Guaraní, y el Comanchaco le respondía también a Guaraní. Y hay un episodio, que les voy a mostrar un poco más adelante, la secuencia de todas las batallas que se desarrollaron a los largos de la isla del Chaco. Hay un episodio en el cual se cuenta que ya en territorio, prácticamente en territorio boliviano, a ese territorio llega una tropa paraguaya de unos 700 hombres. 700 hombres que llegaron como pudieron, porque era una caminata tremenda la que le hicieron. Eran largos de días, meses, que ellos llevaban de una batalla a otra, un ambiente inhóspito, la falta de agua. No se olviden que muchos de ellos tuvieron que llegar al extremo de consumir su propia orina. De ahí también viene la práctica del consumo masivo del Terebé. Terebé pues permite un traí, consoro, y bueno, por lo menos ya era una manera, si se quiere, hasta democrática la distribución del agua. Como eran muchos, y se le daba a alguien una carta de agua, era capaz de tomar toda el agua. Entonces se racionaba, sorbiendo como Terebé. El Terebé se hizo muy popular en tiempo de la Guerra del Chaco. Entonces, esta tropa paraguaya llega, toma posesión del único sitio que en kilómetros a la redonda tenía agua. Había una verdadera, ahí un lugar donde se podía, era como una especie de unicua, ¿verdad? Y había agua. Y cuando ellos finalmente deciden quedar allí, la mitad de las tropas ya no estaban en condiciones de pelear, porque estaban heridos, y otros estaban cansadísimos. La mitad estarían en condiciones de continuar. Y aquí es cuando se les avisa que con un día de distancia, se acercaba una tropa boliviana de nueve mil hombres, y acá había setecientos y trescientos cincuenta condiciones de pelear. ¿Qué hace esta tropa? Le pide soporte al comando del Chaco. El comando del Chaco quiere responder con una frase en guaraní que decía, un texto en guaraní, perdón, que decía, con E.I.D. caballú que temamos a cuiba, jota, pendefía. El caballú que temamos a cuiba fue el problema. Con E.I.D. no hubo un problema, al amanecer, al amanecer iba a cumplir la acción. ¿Qué era la acción? Que la tercera línea hacía jota en el chico, irá a salvarlos, irá a punto de acción. ¿Pero quién era el caballú de tres patas? Sí. Daniela Cañano. Sí. Era el primer que iba, caballú que temamos a cuiba, un caballo mutilado, ni siquiera era delantero el caballo, irá a salvarlos. Los bolivianos pescaron el mensaje, ese mensaje se repetía cada cierto tiempo. Al pelear un muñeco basado, no hay esa caja de pelear. ¿Cómo un caballo de tres patas va a salvar a esta gente? de esta tropa. Lo que no pudieron entender nunca era que el caballú de Tiamboa fue al tercer cuerpo de caballería. ¿Quién nunca andó a caballo y yo sea padre del caballo? Pues teníamos ya. Abojo y fue que esa batalla increíblemente tal vez quichada se gana en un altísimo porcentaje por ese texto, ese mensaje que se envió en guaraní. Que los bolivianos no pudieron entender. Como esos, hay una cantidad muy importante de mensajes. que se utilizaron a lo largo y desde todo lo que implicó la guerra del Chaco. Allí, por ejemplo, se da otro momento histórico tan importante que hoy en día la canción se hizo tan popular se volvió en una canción altamente patriótica. Aún no recuerda una fecha vinculada a algún acontecimiento de la historia del bravo. Es lo primero que salta de esa canción. Obra de Emiliano de Fernández que fue combatiente y que estuvo en esa batalla y que es la famosa batalla en Anáhuac. ¿Verdad? Que él finalmente escribe. Muchos dicen que probablemente al terminar la batalla dicen a los unos unos minutos o a los unos de media hora o a los unos de una hora pero allí en pleno lugar de la batalla dice que Emiliano escribe los versos de esta canción. que hoy en día inclusive tan vibrante es se le puso el ritmo de polka y uno escucha y le entra a la gente y ocurre y la gente entra a bailar. Ya ya quiero ir. Ya no puedo ver. Pero ahora quiero mostrarles eso justamente para que podamos entender qué es lo que dice en este caso el famoso tres etos yutí. Entonces voy a dejar de compartir un ratito acá esto y voy a volver a cada grupo al curso a los que nos están viendo también y quiero mostrarles a ustedes en un material que tengo un segundito ya les muestro acá y les voy a presionar El texto de la canción es la realidad. Muchos de los grupos que cantan esa música, cantan esos cuatro, algunos un poco más, cinco tropas, de lo que es en total la canción. Escrita por, repito, Miriam R. Fernández. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Sobre el texto. dice empieza así ustedes van a preocupar porque tantas veces han escuchado que a lo mejor muchos de ustedes tienen esta memoria habrá gente entre ustedes que inclusive toman la guitarra y canta número 13 es el regimiento Tamoñanó 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 ustedes saben el que está continuamente como incitando al toro Tamoñanó Tamoñanó, Tamoñanó y era como una especie de gente que estaba continuamente allí como para cualquier cosa Tamoñanó ellos estaban en condición de combatir en cualquier momento y no tenían dormida nada es lo que dicen por ti Nanagua ese campamento la muralla viva oyeja porque por ti Nanagua ese campamento allí es donde se formó una muralla de soldados que no permitieron el avance de los bolivianos por eso dice la muralla viva era una muralla ellos no se movieron nunca de allí no dejaron de entrar a los bolivianos que venían hacia el río Paraguay el objetivo era llegar al río Paraguay tomar posesión de acá y obviamente llegar al río Paraguay tener acceso a la mano Nata Jupimín mano en la visera que es la clásica posición de un militar esto es pararse y levantar la mano acá a la firma esto es la Nata Jupimín el Nata es como una especie de rogativo quiero ponerme de pie porque lo que él va a contar le obliga a él como un oficial como un miembro de la fuerza jamás en su momento a rendir este homenaje y hacerlo en la forma que lo hace un militar aquí en el momento cuál es la actitud de reverencia que tiene un militar y estando con mano a la visera cualquier cosa que yo haya tenido una reverencia a él se pone mano a la visera y él se pone en esa posición y dice Nata Jupimín mano a la visera ha tambo yo ya se maracami tambo yo ya es poner la guitarra en condiciones como que se le dice a eso afinar la guitarra a Mungaraí con la náhuatl la trinchea talukurajit el Mungaraí es como bautizar darle el lugar que se merece a las trincheras que se dieron en la náhuatl en esa batalla talukurajit la trincheras el regimiento el cual es lo más aparte talukurajit el regimiento 13 en la náhuatl de gloria de lo vieja y te hay que vivir a mi regimiento 7 la dos murallas hay dos organizaciones internas de la milicia en esa batalla el regimiento 13 y el regimiento 7 que son las dos potencias que actuaron en la defensa de Franja y dice aquí en el caso y Tivira que es el hermano menor si Tivir se dice en Guarantí también Tivir a Tivir quien es ese y ese es el hermano menor entonces el mayor el mayor poder el mayor número de combatientes estaba en el regimiento 13 y el hermano menor que colaboró con esto que ayudó a levantar esa muralla viva ese era el regimiento 7 y fíjense lo que dice acá fíjense lo que dice acá en esta parte que voy a tener le dice roata mahauri es pete y coge menos niñas luchares ya estaban ellos prácticamente en el olvido ya como que todo estaba perdido venían estos bolivianos ya se les anunció son demasiado muchos estos van a venir van a pasar encima de ustedes opama y dice por eso roata mahauri que salga y tepe pete y coge mero niñas ducades en un amanecer por una mañana temprano cuando empezó la edición de tan agua roi niñas ducadas nos hicimos sentir pero ellos hacen eso pensando en un legado en una herencia a los hijos orera y lepe y dice aquí predestad de gloria o más en jamás para que eso que le ocurrió cualquiera de nosotros pueda ver eso ahí en un sitial alto de gloria donde uno puede decir pero que grande que fueron estos y efectivamente aunque Emiliano escribió eso y tiempo después murió resulta que hoy esta canción épica es un predestad de gloria que no se puede dar pero probablemente aunque nunca hicimos esto que estamos haciendo ahora con ustedes analizar lo que dicen las letras y dice más ore abe y paraguay este país nosotros también somos paraguayos tan paraguayos como cualquiera soldados ya eran o ya eno dice allí curum de glimí quiero que es el curum de glimí y es un árbol muy duro muy resistente ¿verdad? al decir soldado se le compara con el curum de glimí ¿y qué es eso? y es un árbol resistente es que así nomás se puede tocar y echar o cortar y así se sintieron ellos en ese momento da el mantero ya la baseba no amigo se ven tiene una oficina y acá se manda la parte y no es que él y lo hizo con justa razón nosotros no necesitamos que nos alaguen dice él y dice da el mantero ya la baseba no es que queremos nosotros mismos alabarnos tampoco necesitamos del alago de nadie pero él reconoce esa fortaleza que tuvieron y dice ahí más abajo le pone a la cabeza a los responsables mi comando Irla Irla Sábal el apellido en nivel que suena no puede oír Añá para acá Añá para acá es una cosa hasta que se quiere desconocida no se conoce viene el promato es algo que llama la atención de la gente y por eso decían los dos eran como una caca de panorra que podían hacer cualquier cosa y que demostraron que tenían la capacidad de poder liderar esta gran batalla el león chaqueño indica que le fueran mayor caballero obrero y sales el león chaqueño león insisto mucho como esa figura del animal más fuerte entre la autoridad superior el león chaqueño y indica pero acá estaban estos dos oficiales y al lado de ellos estaba la autoridad no es que me mirá el mayor caballero obrero y sal nuestro quebre nuestro líder y atiendan esta frase que viene cazorro de tigre suele ser obero más ola y demás y esto llegue si ellos consideraban como unos héroes tremendos héroes que tenían a Isla Sábal y suela y caballero quiero que ellos se consideraban si ellos eran tigres ellos eran hijos de tigres por eso dice que cazorro de tigres suele ser obero el obero es el color ese que tiene blanco negro amarillo y negro verdad como sale un tigre y sale otra vez igual que su subgenitor más ola y demás y esto llegue dice hoy me cualquiera del 20 de enero el día de la batalla peñiñón gastó peñiñón jacuíro los nombres de ustedes quedaron guardados eternamente guardados en el papel en la fecha del 20 de enero peñiñón jacuíro los tres quedaron en la historia él les guarda la historia en el papel después dice hoy hoy me va en algo orea peame orea aroa laurel tirgacu el que es lo que normalmente probablemente hoy en día ya no se usa tanto pero una corona de laurel siempre se le ponía al ganador por ejemplo en una olimpiada el que ganaba se le ponía en la cabeza hoy en día se le pone una medalla o se le echaba una copa antes que era una corona de laurel y eso dice en nuestro camino había una corona para en este caso el presidente oye el pijan no ha unido al regimiento 13 toñe cuando puse entonces para que con ese laurel el regimiento 13 ocupe un sitial de preferencia el cuando puse esto con alegría que esto él pueda ese regimiento pueda ostentar esta distinción tan importante y fíjense dice modelo orecópeto yutío herera mitad y plantá lampino puestero no sé si habrán escuchado ustedes la expresión lampino y se refiere al joven que todavía no tiene barba eso era lo que combatieron allí lo que está diciendo eran todos mitad ahí el caballero ellos ya tenían edad pero ellos eran hijos de tigres ellos pero quienes eran otra vez ellos eran todos lampinos todos jóvenes eran él describa así a los niveles o sea que hasta eso más era que como que de tan valientes que fueron y tan tan importante fue la visión que llevaron adelante que hasta los pájaros y el viento se detenían para dejarles pasar a ellos se dan cuenta las figuras que usaba este tipo congenio esto escribió él allí entre la humareda el olor que despedía algunos ya que murieron a la mañana que quedaron destrozados pero esa fue la madre de las batallas fue esa esa fue la más terrible de todas la que se miraron en el charco dice solamente aquel que va a vivir mucho tiempo en algún momento va a poder llegar a creer todo lo que se dijo en el regimiento 13 que probablemente en ese momento que escribían a lo mejor mucha gente ni sabía que fue lo que pasó allí pero él decía el que llega a vivir más tiempo y se entere mejor de esto va a saber el trato y puede las cuerdas que es lo que en este caso implicó el regimiento 13 acá continúa y dice al letra de oro que más o llegó a la historia que fue con el amor y en letra de oro se va a escribir la historia del 13 que aquí ¿verdad? el índice Bolivia recó en su viva los echamos hay y pagamos a vivir se dan cuenta cómo le trata a Bolivia en general recó en su viva aquellos que recogaron de una manera cobarde no lo hicieron de una manera digamos lícita porque el ataque fue de parte de ellos no fue el ataque paraguayo y dice los echamos hay que paraguayo fíjense no van a ver el río paraguayo yo por eso yo por eso le decía cuál era el propósito de Bolivia en ese momento llegar al río paraguayo y qué dice Emiliano el índice Bolivia recó en su viva los echamos hay que paraguayo o hija y popía y popía la ciba 13 y popía popía es la guijón y así ellos se consideraban como una especie de guijón que al picar a los bolivianos es que había suposignal ese esquimento 13 ellos se consideraban como una especie de guijón de esa que era más brava y popía la ciba que una vez que le picaba todavía a ellos les iba a causar un dolor tremendo se dan cuenta las comparaciones que hace él y repito todo esto ocurre minutos después de terminar la batalla vamos un poco más porque después vamos a escuchar la canción él escuchar la canción en algún momento ustedes van a decir porque esta canción no se puede bailar esta canción no da para bailar por lo que todavía no está mandando la vida fíjense que dice le dije yo ¿a quién trae Bolivia para dirigir sus tropas? a Hans Kunt un capo en su tiempo en estrategia militar alemán contratado a algunos oligamos Kunt oímos antes y me cuido oímos gusta a mí que acá iba a encontrar a la gente débil y de PNN ¿verdad? y dice oímos oímos gringo tú ya oíros por tres veces le insulta a Emiliano a Hans Kunt le trata de gringos que a cada tiempo cualquier cosa en una chanquera era gringo y no era bien visto tú ya viejo inútil irruido ya todos sabemos lo que es irruido el inútil el que no sirve para nada el tonso el torpe así le está todo es como si fuera que hay una de esas puertas o ventanas del índex y uno sin darse cuenta viene y choca y se golpea hoy yo soy la muralla viva allí vino a topetarse y de allí no pasó acá comienza la desfile como ajella de 20 de enero y con esa ara viernes lo vacío fue un viernes y como había un anuncio de que venían los bolivianos para una batalla y ellos estaban dispuestos a morir una muralla viva que nos iba a dejar pasarlo a él le escribe ese viernes viernes lo vacío que manera tan extraordinaria de contar yo muchas veces me intenté imaginar algo parecido a lo que Emiliano tenía en la cabeza imposible probablemente entre él y Manuel y Guerrero nosotros tengamos a los dos genios en el curso de la palabra no solamente guaraní sino cantellano y dice y con esa ara viernes lo vacío o Juan iba y fue a sangre y fuego hoy que pavo a Peña Bolívia y dice a sangre y fuego sangre por el desarmamiento que ellos y fuego una cosa interminable el uso en este caso de las armas ya sean pistolas fusiles cañones aviones todos estaban allí los unidos no habían allí eran embarcaciones no era territorio para eso dice que pavo a Peña Bolívia y fíjense como le trata al boliviano insulta Emiliano ustedes van a decir que mal que mal lo que es pero él está haciendo esto minutos después de terminar la batalla donde los otros vinieron con todos para aliquiarle y él le trata de ña Bolí no le dice don Bolí le dice ña le trata de mujer y a los hijos no le trata de apil le trata de Melví en el vocabulario una mujer en ese momento era un insulto tremendo y para el baruguayo era un motivo de satisfacción de como levantarse el ánimo verdad la forma en que él le trata repito hay que entender a Emiliano en el tiempo probablemente alguien mira ahora y diga no esto es discriminación esto es lo otro que venga la comisión de derechos humanos y todo lo demás en ese momento nada que ver estamos hablando de 1936 dice cogetín vive cogetín es cuando todavía no estaba amaneciendo bien cuando comienza a aparecer los años del sol en ese género así del 20 de enero de 1936 cogetín vive con el retén 2B un eléctrico ya es que ya dejen las mañanas muy temprano y vinieron comenzaron a a disparar y no pudieron entrar en el retén 2 y era un primer sitio que tenía el paraguayo en su defensa ¿eh? José Luis Javier Rodolfito López Boca Iratape o Bobapete Rodolfito López era comandante de ese grupo y él le salve a los bolivianos y fíjense como dice Boca Iratape o Bobapete o sea comenzó a dispararle de una manera muy figurativa de decir Robapete le dio un golpe en la cara ¿verdad? no es que se se tornó un paso fácil allí no él le enfrentó a Boca y a Ablo Bobapete dice vamos un poquitito más 1.105 ¿qué son los 1.105? los cañones los cañones 1.105 1.105 y Boapenoa Bojapu y Genavio y Jucutata desde tres posiciones disparaban los cañones dice Ijucutata bala trabala 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 y jucutata ¿verdad? ¿verdad? cosa que temblaba todo de tanto movimiento de tanta violencia que había con los disparos que se hacían ¿verdad? o sea al escuchar todo eso esa balacera esos cañonazos que habían dice Daya oye ya no creíamos nosotros que íbamos que íbamos a continuar vivos por suerte entre ellos no hubo el que alguna de esas tuviese miedo o saliera cobardemente a correr de esto Daya oye apopoa a veces uno come y uno queda con un pígado apopoa ¿verdad? esa indifestión que uno no puede digerir viendo lo que uno comió y acá no ocurrió eso ¿verdad? de oye y acá entiendan lo que dice dice y viajé cañón ¿piajé qué? ¿eh? se viajé dice la como que hay un ruido acá en el estómago continuo y viajé cañón dos sobre y metralla dos sobeis ya no se cortaban los sonidos de la metralladora es continuado escupían las balas de la metralladora dos sobeis metralla llamas boca y hay bate avión dice o sea eran la metralla boca y las pistolas de mano y hay bate avión ni ni aún así dos cupeis muralla como iba por quinta división dos muralla que impresionante nadie se movió aviones arriba ametralladora que no paraban pistolas y ni aún así no se movió la muralla muralla viva dice ñanetikonon o hubo viture cañón jambocara atine hue ñanetikonon como el picar ya come son acá la nariz se sentía el olor era impresionante a pólvora invadió un enorme territorio invadido y dice ñanetikonon o hubo viture con el viento cañón jambocara tatine hue ha oyo a a y y se ñure y ne u yo a bolide on hue esto es demasiado fuerte esto es tremendo ha oyo a todos encimados a y y se a pe y 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 entonces Tyler por eso les decía uno escucha y baila y después de esto Eins se le hireen bailar en todo caso escuchar con mucha 1989 y decir po escucha esto fue un infierno De hecho se dice en una parte y dice esto que viene acá y fíjese esto que viene acá si los otros ya pueden demasiado y se me decían los bolivianos eran un bajo de estatura personas y pequeñas y acaigüe y acaigüe había en cabeza de bolivianos y esos eran los soldados paraguayos que estaban que eran a machetar se acabaron la bala la batalla cuerpo a cuerpo a los circatrim la planta esa que hay la gente usa para hacer coba y otra uno va y con machete uno tiene que ir cortando dice a los circatrim, machete, jaimepe icocuete, guay, salomitam, copil imagínense lo que significa eso allí estaban todos los bolivianos y la circa era negro a los circatrim, machete, jaimepe icocuete, guay, salomitam, copil iban allí cabeza uno aca volaban todos sangriento y salvaje eso que estoy contando pero ya que me invitaron y me pidieron que les cuente algo que estoy contando a los verídicos no porque yo diga porque lo dijo Emiliano Refernando y esta canción repito está en texto donde quieran ustedes ¿verdad? bueno y vamos a ver que estamos terminando acá dice peisa neboi fíjense a quien le compara peisa neboi icocuane aretame lamba el posible y función de abeo él dice que probablemente algo parecido a eso es la fiesta que hace el demonio en el infierno peisa neboi icocuane aretame aretame y bien lamba y por si el mal el demonio sataná el seúl bueno no me quiera y función de abeo función de fada ¿eh? recuerde y funcione y funcione y que me acuerda función de movimiento fada acontecimiento ohesá ojenduba manteo el obián es la nava de gloria el patra carate le llama otra vez dentro de esto se dan cuenta el tener esa capacidad así que eso fue una pequeña patra nomás para 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 los paraguayos al final pero ¿qué dice? solamente el que vio ojenduba manteo el que vio y el que luchó va a creer eh la nava de gloria patra carate va a creer en esta eh patra que ocurrió la nava él dice claramente solamente los que vieron o escucharon van a creer y dice en la uvia parte otro pitopú otro pitopú eso siempre se dice cuando hay algo distinto algo diferente algo que no es igual a los demás otro pitopú una nava de gloria jera ojuitam mando a nami oscribí su fe y cuya tuvo victoria tamoñano cuera tamoñano cuera trece tuyuti tamoñano esos negros son como los toros de trece tuyuti ellos describieron una nueva victoria tan amable tuve tape tepe o la victoria tuve etapa en medio de una especie de 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 hablando mal y cuando río de sangre o la victoria allí vino la victoria regimiento trece ve o buca un mito ana y captura de que la victoria nos vamos a dejar la sabaraní da una sentencia pero tremenda porque él dice que después hay un antes y un después de enanagua y que a partir de lo que vino después de enanagua ya nos vamos a dejar la sabaraní dice no va a terminar la sabaraní nata que encuadra mano la vicera jata mundo jose pura de mí a número de y mananagua trincera hace el riquimiento trece el riquimiento ordina en agua ese campamento la heroica quinta se división número trece el riquimiento a solito el uno se batalló dice y termina y ustedes se fijan allí son veinticuatro tropas la que escribió Emiliano de Fernández y que si me permiten acá un segundito voy a buscar acá tengo tengo una versión que es prácticamente la única que se canta totalmente en guaraní que canta todas las estrofas y voy a poner acá si me dan un minutito esta es esta es la versión que canta Francisco Russo estamos cuando llegue como quieras bueno entonces escuchen por favor esta versión vamos a escuchar la versión completa vamos a escuchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y ellos quedaron allí y allí pareció no hace mucho el último de ellos y había unos cuantos oficiales militares que le acompañaron a ese señor hasta su muerte y él fue el eterno vigilante el eterno sentinela de esos camaradas que murieron en ese lugar bueno, no quiero terminar esto sin recordar la figura de la mujer porque acá no solamente tuvo la mujer en el hecho de la hierba sino que también en el entorno ustedes saben que estaban las famosas enfermeras, que estaban las madrinas pero está el caso muy especial de una mujer, lastimosamente poco nosotros conocemos en nuestra historia poco valoramos y si hoy me permití contarles sencillamente para que ustedes tengan una aproximación mayor hacia una realidad que afectó a nuestro país terriblemente y en esta batalla se cuenta lo sangrienta que fue esa guerra no como a veces uno pasa la hoja y pasa otra vez en la guerra del Chaco está un día y tal batalla y tal y ya está y ya pasamos y ya vamos a otra vuelta de página y se acabó eso sin tener que vivir todo el tiempo con eso tampoco esa es la intención pero sí es importante conocer de dónde venimos y quiénes somos que nosotros tenemos antecedentes de gente heroica entre varones y mujeres y una de esas mujeres tuvo un hijo un hijo joven que fue a la guerra y esta mujer que hizo causa común fue detrás del pico el nombre de ella Pastora Concepción Céspedes el nombre de una calle que estaba acá cerquita nomás de ustedes y Pastora Concepción Céspedes quedó en el lugar mientras su hijo combatía hasta que a una distancia muy grande donde ya estaba porque hoy en día es General Díaz en el Chaco hacia la zona de Argentina y Bolivia ese sector está General Díaz ahí le avisan que murió su hijo ¿qué hizo ella? caminó por días y se fue y rescató el cuerpo de su hijo y trajo el cuerpo de su hijo por kilómetros hasta el lugar donde estaba ella y ella misma le hizo una tumba y la tumba estaba prácticamente pegada a la casita que ella tenía y donde vivía hasta que un día unos vecinos la encuentran a ella fallecida recostaba en la cruz del hijo Pastora Concepción Céspedes les voy a hacer escuchar porque esto a mí me como muchas cosas en algún momento también me impresionó ¿verdad? y llegué a hacer un pequeño resumen de su vida y les voy a hacer escuchar ya que tengo esto en video pastora se levantan en el chile o la duro ¿verdad? 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 entonces si acá lo voy a buscar acá y les voy a pedir que escuchen esta presión mínima ¿verdad? ahí David 1933 le informaron que su hijo Francisco murió en la batalla de Campo Cordán ¿verdad? pastora que en principio no quiso creerla la noticia la noticia fue desde Muñoz o el general Díaz a pie hasta Campo Cordán a buscar a su amado hijo pastora y en que no hay el nuevo bien sello a tu en Manatú o como muñoz vive cuando era general Díaz y Virupi Campo Cordán me ve o que cabo y me cuin mi o can cu te lo amén finalmente encontró a su hijo muerto y los trató desde Campo Cordán hasta Jorge Muñoz y allí ella misma enterró a Francisco al terminar la guerra del Chaco pastora construyó una llosa al lado de la tumba de su hijo donde vivió 24 años el día 10 de enero del año 1959 los vecinos de pastora la encontraron muerta abrazando fuertemente la cruz de su hijo pastora fue enterrada al lado de su hijo Francisco y bajaste hoy y me fue a de su hijo de su hijo de su hijo y de su hijo y de su hijo y francisco pero o pago se acoñó la y no pastora como Amén. Así vivió y así murió esta extraordinaria mujer que amó profundamente a su hijo y que terminó su vida siendo enterrada junto a él para estar por siempre a su lado. Amén. Amén. Muy bien acá y aquí les voy a hacer escuchar una parte dirjeven bien lo que dice la letra. Salir Fernández. ¡Gracias! 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 Dices que me dijiste que jamás iba a encontrar a alguien que te reemplace... Llegamos a ella, se entera que alguien más llegó y a India le dice a ella, ¿no te acordás acaso esa promesa frente al santo? La imagen, ¿son de la dove? ¡Gracias! ¡Gracias! Al final, ella no le traicionó, ¿verdad?, pese a que a él le contaron que alguien más llegó. Al final le dice que ella respetó la palabra y vino y le encontró como siempre, incluso hasta el perro que siempre le ladraba a él, hasta el perro siguió siendo fiel a esa relación que él mantuvo en algún momento con la amada. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, dice él, Topama Ñonainó, dice, Topama Ñonainó, y él decía que era una cosa que era increíble porque parecía que nunca iba a terminar la guerra. Y después con alegría ellos se encuentran en la casa a Santo Mirovay, fíjense cómo de por medio está siempre, en una generación como esa, la figura siempre religiosa, el santo, ¿verdad? Santo Ñaño B, el arrodillarnos de estar juntos, a Nicó Oñandibé, ya la imagen de una relación amorosa por toda la vida, ¿verdad? Esto es lo que cuenta la revista por aquí con respecto a quien le tocó ir a la guerra y volvió con vida. Y una última de esta serie, esta es de Félix Fernández, quiero hacerles escuchar, de Emiliano Félix Fernández, se conoce con dos nombres. Por una parte se llama, Causa Nei Ñaña, ¿sabes un poco? La niña no es de vuelta. ¿Eh? ¿Ah, ahorita? Ahora que lo mismo, a ver. Picharles. Causa Nei Ñaña. ¿Sí? También se le dice, Aam Sissina. Causa Nei Ñaña. Y Dios rechace, esa puede ser, vamos a pichar un poco, mirando en la música. Eso es Emiliano Félix Fernández. Eso es Emiliano Félix Fernández. Eso es Emiliano Félix Fernández. Ese fue Dios de esa. Música 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 Esta última, él toma una decisión complicada. Por una parte había una obligación de que todos salieran a defender a la patria. Él sale, pero al salir también, es como que elige entre la amada y la patria. Y prefiere ir a defender la patria. Y inclusive le dice, la haika tuitea manobo, le dice, no voy precisamente para morir. Y cuando llegue, el gran objetivo siempre era llegar lo más rico posible. Hasta donde llegó el paraguay, hasta el paraguay, ya en territorio boliviano. Y decía que cuando llegue, cuando él llegase allí, que él iba a avisar que ir a jaja sabumí, dice. El sabumí es morir, se dan los ojos definitivamente. Y él desde allí le iba a avisar a ella. Y pero mientras tanto le pedía que permanezca ya firme en el amor que tenía con él. Y esas son las circunstancias que se fueron dando. En el caso de los servistas por aquí, vuelve el soldado, encuentra a la amada, la verdad. No faltó a su compromiso y la vida continuó para aquellos. Y en este caso, es el anuncio de Emiliano de que iba a ir a la guerra. Y que iba a hacer lo posible por volver. Y que le pedía a la novia, en este caso a la amada, que ella también permanezca firme en el amor hacia él. Son las cosas que quedaron paralelamente a lo duro, a lo triste, a lo trágico, a lo sangriento. Que leímos en la batalla de Nanagua, en Terce de Tujustín. ¿Verdad cómo ustedes finalmente se pudieron dar cuenta allí? Letra por letra, como analizamos, no fue precisamente un escenario bueno, amable, amigable, etc. Era todo lo contrario, para hablar mal y pronto, la madre de la batalla, ¿verdad? Una enorme, una pelotra batalla. Y donde murieron muchísima gente. Quedó esa frase de Oyo Ahari, dice, Estaban todos encimados en el campo, en el campo de batalla. Y que ya, inclusive, ellos se pedían ese mandor, pero después de estar toda una jornada expuesto allí, ¿verdad? Son imágenes fuertes que quedan de un tiempo, donde esta música y todo lo que podamos buscar va a reflejar lo mismo. A un paraguayo que se comunicaba a Guarantí. El Guarantí fue de burubre, a ver años, a ver, a ver, a Emiliano, a Felipe Fernández, todos se comunicaban. Pastora, Concepción, Sefe, al lado de Guarantí, su hijo también. Vale la pena mencionar que después, los restos de ellos, el hijo, fueron traídos a Misiones, ya ver, vivimos. Ellos eran de allí y de allí, y en algún momento fueron al Chaco, ¿verdad? Hijo y detrás la madre, que era pastora de Concepción Sefe. El recordar acá con ustedes en la Universidad Hispano Guarantí, a ustedes acá, los que nos están siguiendo en forma virtual desde el Coronel Oviedo y Ciudad del Este, es un momento importante que no todas las veces, a veces tampoco tenemos ese tiempo. Ustedes por sus múltiples actividades, obviamente, la profesión de ustedes apunta a otra cosa, no tanto a lo cultural, sino que están metidos en una región técnica, profesional. Entonces, un momento como este, siempre es importante para, si hablamos mal y pronto, hacer una especie de inversión en meternos dentro de lo que es la cultura y entender lo que somos los paraguayos y por qué tenemos esa forma de ser y de dónde proviene, esa especie de bravura, ese heroismo. Se dio la guerra de los 70, se volvió a la guerra de los Chaco, prácticamente sin armas. Ustedes, en esa batalla que les conté, donde se decía la frase, en el que caballos en el Moja fue reunión, 9.000 uriyanos cayeron 9.000 armas en poder paraguayo. Muchos de esos posibles que hasta ahora están acá en las comisarías se llaman Stoker Brown, punto 30 se le dice. Son posibles de práctica que vendían los cuarteles. Y esos son posibles bolivianos que cayeron en poder paraguayo. Independientemente de eso, muchos paraguayos cayeron prisioneros, fueron tratados muy duramente, hay igual que ocurrió acá, muy poca gente sabe que, por ejemplo, el trayecto de la ruta que viene de Cada Cuspedia hacia Guacarají, ese tramo fue construido por los bolivianos. Inclusive, entrando por el camino viejo de Guasubirá, hay todavía un puente que hasta hoy se llama Puente Bolí, que fue construido por ellos, siendo prisioneros, ¿verdad? Son las circunstancias que nos muestran que de uno y otro lado, independientemente de la guerra, también hubo prisioneros. Y que muchos de esos prisioneros quedaron en Paraguay. Yo tuve la suerte y la satisfacción de tener a dos hermanos, hijos de un excompatiente boliviano. Amigo, el alma que tengo hace tantos años, más paraguayo que ninguno de nosotros, el papá, finalmente decidió quedarse en Paraguay, formó familia y murió siendo un paraguayo más. Las guerras son esas circunstancias difíciles que le tocan atravesar a dos países o más. Pero pasado ese tiempo, en el tiempo de paz, hoy en día creo que es lo resaltante es que entre Paraguay y los bolivianos mantenemos unas buenas relaciones y sobre todas las cosas tenemos un elemento en común que sigue siendo en todo el territorio paraguayo guaraní y una parte unida también en el curso guaraní. Carija, Abel y Pando, Santa Cruz, son regiones donde ha estabilizado la guaraní. Bueno, yo quiero llegar hasta acá, no sé si es que hay alguna consulta, algún comentario. Traté un poco de hacer una imagen mixta acá, entre palabras y sobre todas las cosas estas canciones, que son, en este caso, el documento, son los documentos más bienes que tenemos de lo que los actores de la guerra nos negaron a través de la música. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.